hola bienvenidos a mi canal mi nombre es wanda rodríguez este nuestro primer vídeo no vamos a hablar mucho no vamos a entrar en muchos detalles pero aquí simplemente les estoy dando una introducción pero saben el primer vídeo uno habla mucho pero simplemente estamos acabamos de llegar del trabajo de la escuela y vamos a hacer un poquito de tidy up aquí en la casa son como alrededor de las 6 de la tarde en ese momento cuando ya estaba haciendo el vídeo y nada vamos a simplemente hacer un poquito de esta idea aquí en la cocina vamos a sacar los trastes del dishwasher vamos a poner a guardar los demás que ya habíamos guardado de la noche anterior y nada síguenos espero que te quedes aquí suscrito en mi canal vamos a estar subiendo vídeos a un vídeo por semana a los domingos en la mañana vamos a hacer el upload de los vídeos a un vídeo quizás veamos uno que otros shorts durante la semana y nada hazle clic al botón de suscribirte es totalmente gratis y así podrás disfrutar de a este canal que se llama wanda r vacuum motivation gracias no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.